Continuamos desde donde lo dejamos en el capítulo anterior y no sé por qué carambas aparecen esas cosas a mi alrededor A ver, déjenme quitar la música esta Estamos continuando con Guardianes de la Galaxia y no sé qué onda ¿Por qué aparece eso alrededor de mi pantalla? Estoy escuchando a Drax Solo veo un instrumento sin filo apto para un niño Es de mí Tendré que traerte una hoja quedateada para nuestra próxima visita Pueden cortar hasta el acero Eres muy amable, Drax Aunque no sé qué tan seguido tendré que cortar algo tan duro como eso ¿Qué está haciendo Drax con mi jefa? Estaba a punto de salir a llamarte otra vez ¿Qué está haciendo Drax con mi jefa? Pero hay cosas que nunca cambian ¿Por qué Drax está con mi jefa? ¿Por qué? ¡No, Drax! Solo algunas de tus mejores aventuras También nos dijo que te encontró una pareja adecuada Pero que no te diste a razones Drax, dijiste que eso quedaría entre nosotros Ese es un primer error, señora No hace ni medio día que llegamos a la Tierra Y ya estás haciendo de casamiento Creo que tendremos que hablar seriamente en la cena, Peter ¿Por qué me siento como si me fueran a castigar? ¿Ayer rieron los créditos? Replantearse la decisión Aceptar la promesa Oye, pues mira, ya se acabó la serie Muchas gracias a todos por haber visto la serie de Guardianes de la Galaxia Espero que les haya Espero que Oye, qué buen final, eh Qué buen final de Guardianes de la Galaxia Llegas a tu casa y te encuentras Encuentras que Encuentras que Drax te estuvo doxeando todo este tiempo Y al final lo encuentras con tu jefa en la cocina Gran final Gran final de Guardianes de la Galaxia Y que no me lo esperaba Definitivamente Ese final Fue totalmente inesperado Replantearse la decisión Aceptar la promesa Replantearse la decisión Eso es No sabes cuánto anhelé esto Nada nos va a separar Te lo prometo, Peter Lo prometo No puedo creer que te tenga otra vez No, mamá Me estás apretando con fuerza Hay que recuperar el tiempo perdido Quizá por fin terminemos esa partida Suéltame Basta Me tengo que soltar Deja de abrazarme Peter No pasa nada, soy yo No, no eres No lo entiendo Te amo Mi jefecita era una santa Ella jamás andaría con Drax Cielo, no lo hagas ¿Verdad que si es Drax? Mi jefe de Tenuska andaría con Drax No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sé muy bien lo que dijiste Por favor Y no voy a permitir ese lenguaje en mi casa Ahora, Peter Está distraído Pudimos llegar aquí Pudimos 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 Papá Papá Levántate, papá No tenemos mucho tiempo ¿Me dijo papá? Tenemos que preparar todo Mamá llegará pronto Vamos, arriba Achihuahuas ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya estoy en otro sueño? Ya estoy en otro sueño, ¿no? Esto ya es otro sueño O sea, salí de un sueño Para meterme a otro sueño En el que Nikki Efectivamente sí es mi hija Y me dice papá Y aquí tengo una foto de ellas Pero qué demonios Mi hija Mi esposa Me dijo papá Esto definitivamente es un sueño Porque me dijo papá Me encantan Las fiestas de cumpleaños Oye, ayúdame Mamá volverá pronto para almorzar Y quiero que todo sea perfecto ¿Perfecto? Su cumpleaños Es hoy ¿Lo olvidaste otra vez? ¿Papá? Achirrion Admitir la verdad ¿Papá? Seguir la corriente No, no Por supuesto que no Es que No recuerdo Haberme dormido Genial Entonces ¿Me ayudas a organizar todo Como dijimos ayer? Necesito ayuda Con el holoproyector Y con el pastel Ya tenemos el regalo Quiero que todo esté perfecto Para cuando vuelva Ok Oh, fiesta de cumpleaños Nicky ¿Se tiene que ver así de borroso? Obviamente no No está bien centrado O algo ¿Puedes arreglarlo? Ahorita me encargo Hija Que para eso soy tu padre Está fantástico Estaba segura De que lo había arruinado Ponlo con el resto Cada vez que dicen El nombre de su nave Papá O sea El milano En mi cabeza Parecen miles de colitas En mi mente Me imagino así Como mil colitas ¿No? Montones y montones De nalguitas Flotando en la inmensidad Tengo que ponerlo En la mesa Aquí Soltar Vale A ver Ahí no es la mesa Peter Ahí no es la mesa Peter Quill ¿Qué te pasa? Peter ¿Pero es que eres tonto? ¿Qué te pasa? Ah aquí Vale Ok Bueno A ver Mesa es esta Perdóname Me vas a disculpar Pero mesa es esta ¿Recuerdas ese callejón De artistas Al que fuimos Donde vio esa pintura De Krillard Que tanto le gustó? Me van a disculpar Chas Pero una mesa Para mí es esto ¿Algo más? Creo que no ¿Qué tal se ve? Increíble Si me vas a dar algo Perdón Me encantará tu madre Gracias papá Te quiero Wow Ok Yo Nicky ¿Por qué está cerrada la puerta? Ya viene mamá Yo me encargo De que todo esté perfecto Tú abre la puerta A ver Me dice papá Y luego me dice papá Te quiero Algo está mal Algo está muy mal aquí Tengo que ir allá Abrir la puerta A la que probablemente En esta visión borrosa De lo que pudo haber sido mi vida ¿Qué está pasando? ¿Por qué está cerrada la puerta? Sí, sí, sí ¡Sorpresa! Peter ¿Qué estás haciendo? ¡No! No creas nada Peter Esto no es real Solo la engañan Jamás debió estar aquí Lo que vio No sé cómo Pero Pero ahora estamos conectados Y esa cosa La tiene en su poder Pero aún puede salvarla Debe aceptar mi muerte Por favor Enséñale a dejarme ir ¿O sea que se murió? Sálvame, hija Te lo suplico Peter ¿Me estás diciendo que Correl Sí se murió de aliviar? No ¿Correl sí se murió? Saquen a la matriarca de aquí ¡Ahora! ¡No! Al rechazar la promesa Han demostrado Que no son dignos de ella Ahora vamos a pelear Contra el viejito Venga A putearle la cola al papa Vamos, vamos, vamos allá Venga, venga, venga Peter Tú puedes Peter Oigan Tengo yo para ¿Cómo se cargó? Ay, no veo nada Ay, que no veo nada Ay, que no veo nada ¡Ah! No sé qué estoy ¡No! Me están matando ¡Auxilio! Alguien, ayúdeme ¡Auxilio! 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 ¡Venga! Uy, ya me los tumbaron a todos Ya me los tumbaron a todos Ahora tengo que salvarlos Soy yo solito Contra el mundo Algo, algo está haciendo Algo está haciendo ese brother Algo está haciendo ese brother Algo está haciendo ese brother No es bueno No es bueno Mira, lo que sea que estoy haciendo No es bueno Toma Ya, ya, ya Ya se zafaron Mis compañeros ya se zafaron Híjole, ¿qué hago? Híjole, ¿qué hago? Algo me está haciendo Algo me está disparando Y no veo nada ¿Dónde se fue? Ya lo vi Venga Venga Una bombita de rocket ¿Cómo zafo a Drax de esta situación? Descongelar, mantener Ah, que si me acerco los puedo zafar Si me acerco los puedo zafar Uy, no, se está poniendo robo Se está poniendo robo el sumo pontífice Se está poniendo robo el sumo pontífice acá Jadeo fuerte Oye, abuelo ¿Crees que nos dan miedo tus matones? Headshot No saldrán de esta cámara Ok, ahora tenemos que reventarnos Tenemos que reventarnos a estos ocho Antes de poder avanzar Yo voy por este Yo me reviento el grandote primero Mira Uy Me estoy gastando toda mi quina Reventándome Disparales lo suficiente Y listo Déjame ligar a Drax que ya me lo congelaron Me lo congelaron Uy, uy Qué miedo Uy, qué pedido miedo Uy, uy Con electricidad Venga A su equipo No le disparan a aquelos dos Ya listo Ay, por favor Pégale, pégale, pégale Al otro, al otro, al otro Es que los curan Es que es lo peor de todo Es que los curan No sé qué onda No sé cómo evitar que los cure La verdad Porque Según yo le disparo Pero de todo no le vale Y los está curando Venga, venga, venga El médico brujo nos brinda un combate más desafiante ¿Sí? Cuanto antes muera, mejor El hechicero es a todo el gol Atrápalo ¿Eh? Es que pueden flotar así El capitán botas voladoras tiene envidia Necesito concentrarme acá Porque como siga tonteando Deberíamos pasar al armamento ¿Me ayudan? No les estoy bajando más de líos Todo el rato se están curando Estoy bien Regresamos al trabajo Ay ¿Qué duele? ¿Qué vuelo por los antes, Roquette? ¿No? ¿Qué hice? ¿Por qué se fue hasta allá? Ya tenemos los ganadores ¿Por qué mi morro se fue hasta allá? No sé Seguro que lo tengo Ay, te acabo de descongelar Venga, mora, por Dios ¡Potencia a todos! ¡Hay que eliminar un producto ¡Venicidad ahora! ¡Drax! ¡Hagamos las bases! ¡Qué clase de iglesia! ¡Tiene guardia! ¡También querrán decir verdugo! ¡Venga, este ya está! ¡Oh, bueno! ¡Por fin! ¡Por fin ya está! ¡Por fin ya está! Ejecutado uno Y ya el otro es... Ya, ya, sin... ¿Ven que el otro Pusó las comunicaciones adredes? Sin uno de ellos El otro ya debería ser pan conmigo Dejaban Aquí somos un blanco paso ¿Cómo salimos? Vi la disposición de la nave Gracias al dron de Raker Síganme hasta el centro de comunicaciones Ahí llamaremos al Milano Para que nos salve de este imbécil Ok, pero ¿ves una forma de subir? El Milano El Milano Uy, ahora nos están plomeando Yo veo una forma de subir ¡Qué amable! Venga, por fin Por fin ya estuvo ¡Espera! Voy a subir Voy a ignorar a estos Que la verdad me importan Carambas Sí, mira Ni siquiera es necesario pelear con ellos Los ignoré directamente ¡Malditos pedazos de chatarra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Carajo, maldito! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué no puedo volar? ¿Por qué no puedo deslizarme? A ver, Peter, tienes turbinas, tienes turbinas Por Dios, sacan las turbinas ¿A qué esperan? ¡Salten! Ok Vale Seguimos corriendo Ok, esto todavía no se acabó Muy malo, necesitamos una salida Crea una No puedo salir por acá Por aquí, mira Drax, Drax Drax, golpea esta parte de la pared con fuerza Esto es lo tuyo, Drax Venga, Drax No sé qué nos está persiguiendo Algo nos está persiguiendo, no sé qué es No pienso voltear ¿Estás bloqueado? Es enriador de motor Warp Y es tóxico, no podemos saltar ahí No podemos detenernos Quizá no me explique bien Es un pozo de muerte instantánea ¿Y si lo congelo? ¿Qué era eso? Drax, amigo ¿Está todo bien? Sí Bueno, quizá no era enfriador de motor Warp Mendigo ¿Vas a cosquillas? Rocket nomás asustándonos al otro Tenemos que hablar Tu hija quiere matarnos Raker le hizo algo Esto es su... ¿Crees que alcanzaron el viejo sector minero? No El gran unificador envió drones Lictor a la parte inferior Los herejes se habrán desintegrado Malditos No hagan ruido, chat Que nos atrapan Sin hacer ruido Estamos... Sí, tal vez Pero si estamos perdidos significa que no pueden encontrar Estamos fritos Estamos perdidos y fritos Solo necesito orientarme Es la primera vez que estoy en una nave tan grande Fía en tu instinto, pequeño ¿Pequeño? Supongo que es mejor que ser una abominación Vaya que eres gracioso A ver, ponlo aquí Por allá está bien, gracias Entiendo No sé para qué es esto Pero mira, Drax puede mover esta cosa Y creo que es para alcanzar un coleccionable O algo así Todavía me molesta que el gran unicornio nos haya dado ese golpe bajo Sí, mira, que les dije Un skin seguramente de alguien No sé cómo lo hizo ¿Skin de quién? Quizá tenga que ver con esos brazos robots Tal vez sean una especie de... A ver, vamos allá Atuendos Venga, ya con eso valió la pena Ya con eso valió la pena Vámonos Venga, venga, Semidrax A Chud y ese androide No, ya nos atraparon por tu culpa, Chud ¿Ya viste? Maldición ¿Qué están haciendo? Impidiéndonos el paso Demasiadas puertas Dime que sabes cómo salir Ahora sé Ahí está cacharro ¿Lo llamaste cacharro? Sí Miren esto Nos va a llevar hasta el centro de comunicaciones Ahí está nuestra salida Ah, sí es cierto que el Rocket Muy bien, pan comido Hackeó esa cosa Ahora, Rocket Tenemos que hacer lo siguiente Guáxate Guáxate, Rocket Explota eso Mira, esos idiotas todavía no los ven O sea, acabo de explotar a tres de ellos Literal, les acabo de reventar el ano a tres de ellos con una bomba Y a todos los demás Ya les dije cuánto me gusta acercarme a la gente sin que me noten Alguna vez te dije cuánto me aterras A ver, pues vas ¡Filetealos! ¡Ese ya no cantará más! ¿A eso le llaman una experiencia espiritual? Pero Gamora, ¿qué acabas de...? Silencio Drax también es invisible, ¿no? No, Drax no es invisible Drax no es invisible Aunque, igual y puede que sí ¡Ponlos a dormir! Ok Creo que ya podemos sorprenderlos No vale la pena perder el tiempo Cuanto más pronto salgamos Más pronto salvaremos a Niki ¡Gracias, Cacharro! ¿Confías en esa cosa? ¡Gracias! Nos remitaron a todos ¡Fuélvase, muélvase! Drax, Drax, acaba de aparecer un sacerdote ¡Ah, no, pero ya pasamos! ¡Dale! ¡No, olvídenlo! Los acabamos de evadir No, 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 falsa alarma ¿Cómo va a ser si lo enviando a Niki? ¿Qué tal, hermano? ¡No! ¡Cacharro! ¡Iba a ser el sexto guardián! Se aventaron al cacharro ¡Señores, hay que movernos! ¡No! ¡Adiós, no hay salida! ¿Y ahora qué? ¡Ahí arriba! ¡Escaparemos por la pasarela! ¡Si lográramos cruzar al otro lado! ¡Diablos! ¡Tenemos un problema mayor! ¡El dron regresó! ¡Will encuentra una forma de subir a la pasarela antes de que nos rosticemos! ¡Oh, oh, oh, oh! Espera, pensando, 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 escanear ¡Sólo un momento! ¡Ese pilar es muy pesado! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Piensa, piensa! ¡Drax, empuja eso a través de la brecha! ¡Sí! ¡Pero córrele, papu, que nos van a terminar! ¡No, no, no! ¡Dirección equivocada, Drax! ¡Qué demonios, amigo! ¡Drax! 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 ¡Qué estilo babón! ¡Ese era lo que me importa! ¡Ya tenemos una salida! ¡Marca! ¡Will, esta cosa quiere hacerte pedazos! ¡Pues se va a quedar con las ganas! ¡Tenemos que seguir! ¡Vale! ¡Gamora rompió esto por su propia cuenta! ¡No, cacharrito! ¡Por el cacharro, anda! ¿Esto es una especie de cámara de tortura? ¡Va a ser el sexto guardia! Parece que son pacíficos Oye... ¿Estás bien? Es como si estuviera en Halfworld Algunos de mis compañeros de experimentación Se tragaban esta clase de basura Los científicos Kree les dijeron que éramos elegidos Y los tontos se lo creyeron Incluso a punto de morir Pero tú no Yo era de los inteligentes Yo y... No puedo seguir mirándolos ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Iba a ser el sexto guardia! Dice el rocker Ya tuve suficiente de esta pesadilla ¿Tu centro de comunicaciones está cerca? ¡Cacharros nos envió por aquí! ¡Nos envió a una calle sin salida! ¡Para él no lo era! ¡En realidad! Esperemos que el atajo de Drax Nos envíe a la misma dirección Sí Un atajo A ver ¿A qué vinimos aquí? Ve a un centro de comunicación Para llamar al Milano Escanear ¿Qué son esas cosas? En el esto que no está en el sistema No hay información Me lleva A ver, pues por aquí no es Me queda claro que por aquí no es Y... Por lo que veo Creo que por acá tampoco A ver Tendré que hablar con alguno de ellos Para... A Nicky se le acaba el tiempo Ay no, pues es por acá Mira qué tonto Es por este lado Y yo estoy tonteando por otro lado Imagínate tú Yo soy Groot Eh, qué onda Dan ¿Cómo estás? Bienvenido Voy a meterle una bala A esos malditos Por cada persona En este lugar Vale, vale, vale Tómala Por tirarte en el suelo ¿Qué creíste? ¿Que poniéndote fecho a tierra La ibas a hacer más? Venga Toma 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 Emprende lecciones De vida Lo que hago Lo que hago Venga A poco No manches De verdad Buenísima Buenísima Vuelvo Vuelvo a las sombras Se murió estrofando Creo que el que el culón Se desclamentó Esa espada Ay, que me peguen Necesito vida Venga, ya tengo vida Ya tengo vida Si le disparo Esto explota Sí, sí explota Definitivamente Sí explota Pero me voy a morir Pues me morí Pues me morí Efectivamente Justo como lo dije Me he muerto Las diálogas de este juego Son lo mejor Por eso se ganó El premio Por eso se llevó Se llevó el premio Al juego del año En mejor narrativa Voy a utilizar el No, este es débil Contra la electricidad La electricidad Es lo que los revienta Venga En el suelo En el suelo Ahí está Uno menos Creo que estos Son más poderosos Son los más poderosos Con los que me he enfrentado Ahorita creo Así hablando De personajes Bien mortales Ah, suma Uy Uy El rocket El rocket se prende El rocket se prende Oh shit Que me estará ganando Pero por todas partes Ahí ese de arriba Que me está Hay alguien que me está Snipeando Y no sé quién es Pero Alguien se está pasando Inteligente Ya está Ya lo vi Para pensar en cómo acabar No terminaremos en una especie De acuario Me estoy muriendo Me pongo a cubierto Porque me estoy muriendo Ese francotirador Otra vez el mismo francotirador Ese francotirador Me tengo que deshacer de él Pero no No me dejaron dispararle Yo creo que le voy a mandar A Gamora Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es mandarle a Gamora Ya está Será lo mejor Será lo mejor Enviarle a Gamora Y listo Ya está ¿Tú qué? Vete de aquí Que siga sufriendo Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ese no era Gamora Era el otro Ah, pero Ese ni siquiera era Gamora No manches Sí, guagua Mira Ahí está el francotirador Me lleva Una bomba Y no reviste al francotirador De verdad Ya hablamos De tu idioma Draco Francotirador Estos tipos son como Vampiros espaciales ¿Verdad? Francotirador Y el francotirador Nada más no se mueren Y vuelan por ahí En esa tal nave El desgraciado Franco Ni siquiera se muere Es lo peor de todo Ven, ya me van a matar Otra vez Estoy a punto de pelarme De nuevo Oye, hay que acabar Con esta secta Estoy a punto de morirme De nuevo Pero tenemos que irnos Y reacupar Mira Mira, mira, mira ¿Por qué nadie se revienta aquí? Está muerto Ya está Parece que ya está Ese francotirador Era invencible Ese francotirador Era invencible Muertos Ya está El francotirador Inmortal Sí Pobre piñata Epsilon Epsilon La pobrecita Piñata Epsilon La piñatita A ver Vamos para acá Esto tiene que ser Esto tiene que ser un centro De comunicaciones Por fin ¿Y cómo le abrimos aquí o qué? Escanear Se abre cuando se acercan ¿Es seguro que estemos cerca De esta tecnología De la fe? ¿No nos exponemos Al envenenamiento Por radiación o algo? Se abre cuando se acercan ¿El francotirador Se arriesgaría A envenenar a su tribu? Sí Seguramente Sí No te preocupes Me han irradiado tantas veces Que ya reconozco el cosquilleo Ah De acá Rocket Haz tu magia Dice Se abre cuando se acercan Pero está cerrada Al fin Después de un año Dice el Furia Ese debe ser el real Por fin podremos largarnos Ok ¿Y cuánto tiempo tardarás? Tendrás que ayudarme Claro Bien No te muevas De aquí Ok Lo único que le veo mal Al juego es que sean esponjas Perfecto Eh Pues sí A ver Necesitas media tonelada De balas para destruirlos Pero no consideras Que sería demasiado sencillo El juego Si solamente tuvieras Que darles un disparo De cabeza Y ya se murieran ¿Por qué actuamos Como si no hubiéramos visto Lo que vimos En la cámara ceremonial? Porque la promesa Es solo una farsa Y ya ¿Cómo estás tan segura? Porque quería creerlo también Pero al despertar Todo habría Sido una ilusión ¿Qué es lo que viste? Yo Yo vi a mi mamá Con vida Pero también había Otra cosa Una sombra Sí Exacto Sea lo que sea Usa a la niña Seguro la manipula Con mentiras Sobre Coral No sé Esta Le lleva En la paz Ya la cagó ¿Qué? Fue totalmente Intencional El Milano Está en camino Bien Separémonos Antes de que los Aleluyos Noten lo que hicimos ¿Dónde se supone Que va a atracar El Milano? Es tierno Que hables De atracar No tiene autorización Para el hangar Tendremos que ser creativos Bien Solo No te vayas a pasar Saltaremos Por la borda Encontraré Un punto de reunión Cerca del casco A ver Espérenme Presiento que hay algo aquí Y lo hay ¿Qué máquina soy? ¿Qué máquina soy? Yo presentía que algo había aquí ¿Y qué creen? Sí hay Sí hay ¿Que puedo mejorar algo? Creo que todavía no tengo Componentes suficientes ¿Qué estamos haciendo aquí? Aunque ahí dice Mejoras disponibles Tenemos que pasar por aquí Pero esa estúpida puerta De la fe No tiene electricidad ¿Y cómo la cargamos? Con algo compatible Con ese puerto De alimentación Una batería A ver Y si le disparo La fe la alimenta Si tus armas No sueltan energía de fe Estamos jodidos Muy bien Echemos un vistazo Quizá encontremos algo Armas de fe ¿Te imaginas Que tuviera yo Armas de fe? Aquí hay un robot De la muerte dormido Su batería Podría servir Entendémoslo Ok ¡Ay su! ¡Ah! ¡Qué mendigo susto! ¡Ah! ¡Qué mendigo susto! Por poco Y el mono de fe Se levanta ¿Sabes lo que estás haciendo? ¡Claro! La batería va en la ranura De la batería ¿No? ¿Esto servirá? Averiguémoslo ¡Engánchala! Toretto te puede ayudar Su coche funcionaba con fe El coche de Toretto Funcionaba con fe Es verdad Puede que sí ¿Alguien quiere traer Al destructor? Sigue a Rocket Drax ¿Entras amigo ¿Drax? ¿Drax? ¿Draxito? ¿Hay algo? ¿Pasa algo? ¿Te pasa algo mijo? Oye Drax ¿Qué te pasa? A veces me cuestiono Si todo esto No es más que un sueño Que nunca acaba No lo es Te lo juro Ahora debemos irnos Muy bien Vale Ya se está moviendo El Drax Estaba mimido No Estaba haciéndose invisible Se estaba haciendo invisible El Drax Estaba Estaba muy invisible Es espeluznante Por poco Y no lo veía O sea Nomás porque sabía Donde estaba Pero realmente No veía donde estaba Ni siquiera las Chitauri ¿Alguien Canta? Parecen cantos Litúrgicos lejanos Sea lo que sea Es mucha gente ¿Señores? Debemos ir por aquí Tenemos Señores Lo que sea Que encontremos Quiero que sepan Que no hay nadie más Que quisiera tener a mi lado ¿Te parece un buen momento Para un discurso De despedida? No es lo que estoy haciendo Maldición Lo que sea Es muy cerca ¿Qué tal Melbor? ¿Cómo estás? Bienvenido ¡Ah la bestia! Esto es Maldición Deben ser millones ¿Mini? Lo formó Ajá ¿Y cómo le hacemos Para ayudar? Primero hay que salvar Nuestro propio pellejo De esta trampa mortal Sobrevivimos Y luego nos aseguramos Y luego nos aseguramos De que Cosmo Lo sepa todo Sobre esta pesadilla Él sabrá Qué hacer La iglesia Viene por nosotros Diablos ¿Crees que podremos Robarnos el esquife? Seguro Será un hackeo horrible Quítenlo seguro Señores Me sorprende Me sorprende Que tu arma Tenga un seguro ¿Y ya vienen? ¿Y ya vienen? Mira Me los plumeo Antes de que lleguen Sí Es más Mira Rayito Puño 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 Venga Y electroculto Pum Pum Venga Así se hace Así lo hacemos En la tierra Señor Mira ¿Qué hubo? Te agarra Te simpatiza Acércame Para poder picarlo ¿Cómo? ¿Quieres que entre Lo que? Puño 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 Me alejo Me alejo Y luego me acerco Y puño Y luego me alejo Y lo electroculto Y luego ¿Sí? Puño 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 Ya se fue a la fregada Venga Estas cosas no son tan rápidas Como lo que sería Basta con que la mantengas Lo que hago Ese de ahí Se muere con el Me quedé bugeado ¿Qué pasa ahí? Puño Adiós ¿Cómo se nota Que el Drax Peleaba en la WWE Hola Crack Saludos desde Argentina ¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás? Saludos hermano Saludos a toda la banda De Argentina También Sí ¿Qué? ¿Drax? ¿Algo trae el Drax? Bueno A ver ¿Qué podemos hacer Con esta basura? ¡Vamos! Drax anda rarito ¿Vamos? Seguro que puedes ¡Vamos! Si con una pequeña Batería de fe Pueden alimentar Un robot entero Imagina toda La que almacenan aquí Y ahora están conquistando planetas Incluso esto es una escala menor ¿Oyeron eso? ¿Oí qué? Hubo un ¡Wow! ¿Ok? Estamos bien Estamos rebotando en el escudo Alguien nos dispara Alguien nos dispara allá ¿Qué rayos? El escudo está inactivo ¡Dispárales! ¿Vos en eso estoy? ¿Qué no ves? ¡Yo me ocupo! ¡Zoom! Bueno, ya se la reventó Necesito que se acerquen más Porque desde acá Venga, ya no tienen escudo Ya explotaron Buena Buena, buena, buena Casi explotamos, pero no Casi explotamos, pero no Todo bien, todo bien Aquí Aquí, Rocket Nos bajamos El sacerdote No me digas No me digas El sacerdote otra vez Venga Me lo reviendo Mira nomás Ahí está Venga El sacerdote se murió inmediatamente No vuelvo a cometer el mismo error dos veces ¿Este menú está pegando? ¿Qué le pasa? Adiós No cometo el error con el sacerdote dos veces ¡Ah, pero qué tercos son! ¿A mí me haces una salida? Es difícil de ver con todo el movimiento Revientatelo, te doy permiso ¡Y Rocket! ¡Lánza a esa bomba! ¡Arcábalos rápido! ¡Tenemos que vacarnos de esa cosa! Si tan solo esos idiotas dejaran de contra sacar ¡Venga! 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 ¡Siempre puedo juntar contigo, Gamora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sujétalos! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡¿Por qué no nos enfrentas?! ¡No dejan de venir! ¡No dejan de venir! ¡Bombita! ¡Salen de la cosa! ¡Y ya están muertos! ¡De la tecnología de fe! ¡Se van a arrepentir! ¡Rácalos grande! ¡Me van a matar! ¡Estoy bajo bebida! ¡Ah, qué es todo eso! ¡Es donde almacena la fe! ¡Uy! ¡Esquivada perfecta! ¡Groob! ¡Te toca! ¡Mejor estar lejos cuando venga el recuerdo! ¡Venga! ¡Díselo a ellos! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¿Recuperamos un poquito de salud? ¡No! ¡Que siguen viniendo! ¡Rácalos rápido! ¡Tenemos que bajarnos de esta cosa! ¡Si tan solo esos idiotas dejaran de contraatacar! ¡Mite! ¡Gamora! ¡Hazlos picadillo! ¡Venga el francotirador! ¡Muerto! ¡Mantequilla! ¡Y ahora ya me pongo en la posición del franco! ¡Largo! ¡No les gusta compartir! ¡Sí, desde acá! ¡Muerto! ¡Se subió uno conmigo! ¡Se subió uno conmigo! ¡Ayúdame, Drax! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Direccioname contra esos indeptos! ¡Tu fin ha llegado! ¿Es el último? ¡Vámonos! ¡Síganme! ¡Equipo Guardianes de la Galaxia! ¡A la victoria! ¡Ah! Buena Buena, buena O sea, entiendo lo que dice De que lo único malo es que los personajes son esponjas de balas Porque les disparas balas y balas y balas Y hay unos que aguantan muchísimo Que por más que les dispares no les bajas, pero... Pero también yo... Lo entiendo por qué lo hicieron así Porque si... Si no fuera así los combates serían demasiado... Simples, ¿no? Y estás diciendo tonterías Dorarían mucho menos y serían mucho más simples ¿Rocket, puedes ir más rápido? ¿Cómo? Tenemos el mismo esquife ¡Ah, chivión! Manténlos lejos de nosotros Nos están plomeando, nos están plomeando, nos están plomeando Estaban, estaban ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Tenemos que irnos! ¡Hay balas para todos! ¡Oh, bueno! ¡Espaga! ¡Plomo, plomo, 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 plomo! ¡Mala! ¡Híjole, vienen más! Pero es que estos no se cansan Pero es que estos no se cansan ¡Híjole, ya hay uno grandote allá en la parte de arriba! ¡Ese no sé cómo se mata! ¡¿Por qué no? ¡Tú tiramos a su pie! ¡Híjole! ¡Híjole, se puede a luchar! ¡Uy! ¡Pegó, pegó! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Oye, Quill! ¡Mobby está atrapada, eh! ¡Vamos a su plica ahora! ¡Alguno último deseo! Digo, Roque, la vomita ¡Mirá, vamos! ¡Mirá, vamos! ¡Mirá, vamos! ¡Mirá, vamos! ¡No te asustan con base! ¡Uy! ¡Cómo es que sigue en pie! ¡Porque está grandote! ¡Entre más grandote es! ¡Quieres distraernos! ¡Para que llegue a... ¡Uy! ¡Venga! ¡No la atentarán! ¡Aplaza! ¡Dax! ¡Último golpe! ¡Atrámpalo, Bruce! ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Le quitó los brazos! ¡No se pasó de lanza el grutsito! ¡Au! ¡Esto debe doler! ¡Déjalo enplantado! ¡Soy yo! ¡La verdad no estamos haciendo daño! ¡Oh! ¡Se recuperó todo! ¡Se le recuperó toda la vida! ¿Qué pasó aquí? ¡Se le recuperó toda la vida! ¿Qué sucedió ahí? ¡No! ¡Ya tienen la... ¡Acaban de atrapar a Drax! ¡No sé por qué no lo acaban de atrapar, pero lo acaban de atrapar! ¡Ay! ¡Suelta Drax! ¡Cuchinada! ¡El dolor! ¡Sontado! ¡Cuáles están creyendo! ¡Esto es! ¡Todo nuestro! ¡Todo nuestro! ¡Esto es! ¡Es combustible para los... ¡Primero el grandote! ¡Venga! ¡El grandote ya quedó! ¡Ahora esos! ¡Con una bomba de roque! ¡Lárguense de mi planta porca! ¡Venga! ¡El disparo cargado sí se ocupa! ¡Se divierte en cazar a los débiles! ¡Limbo! ¡El disparo que... ¡Franco tirador allá arriba! ¡Vas Gamora! ¡Esto no te lo leas! ¡La clave del éxito! ¡Pues hacerse de los francotiradores inmediatamente! ¡Fuerto! ¡Puño limpio! ¡Venga! ¡Para todos te lo dice el roque! ¡Guárdate todo eso para después wey! ¡No me haría yo sin ti mi roque! ¡Si lo aventabas al precipicio! ¡Ah no! ¡Pues si lo aventó! ¡Oye! ¡Pues si lo aventó! ¡No sé si sienten dolor! ¡Pero estoy segura que a la muerte sí! ¡Franco tirador y era el último! ¡Ah venga! ¡Otra oleada menos! ¡Ya casi llegamos! ¡Otro esquife por aquí! ¡¿Quieres subirte a otra de esas trapas mortales?! ¡¿Pues quieres quedarte en esta?! ¡Fue punto! ¡Pues súbale! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Oigan! ¿Y si nos estamos acercando a donde se sub... ¡Mira eso se quedaron flotando! ¡Tendremos que arreglarlo sin él! ¡Está de encima de nosotros! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién nos dispara? Ya los vi. ¡Ya necesitaré el evangelio del Joker! ¡Palabra de Rocket! ¡Venga explotan los Peter! ¡Explotan esto! ¡Casi me matan! ¡Pero no hay más! ¡Uf! ¡Que me muero! ¡En cuidado, ¿sí? ¡Ellos son locales! Estoy a punto de morirme. ¡Quiere distraernos para que lleguen más! ¡No lamentarán! ¡Ya llegamos! ¡Basta de esquifes! ¡Creo que los destruimos a todos! ¡Menos mal! ¡Llegamos vivitos y coleando, Chad! ¡Oigan! ¿Sienten eso? ¡No! Las vibraciones son diferentes aquí. ¡Nos acercamos al final de la nave! ¡A nuestra salida! ¿Puedes detectar eso? ¡Hola! ¡Bibote! ¡Como cuántas veces te he salvado el pellejo! ¡Chiere! ¡A la orden! ¡Rasta los Drax! ¡Vas Drax! ¡A ese! ¡Eso! ¡Se lo lanzaste justo al que se lo tenías que lanzar! ¡Papu! ¡Bien hecho! ¡Bien ahí Gamora! ¡Ándele! ¡Toma! ¡Drax! ¡Échale! ¡Eso! ¡Ese Drax llega justo en el momento correcto! ¡Somos un increíble equipo! ¡Los guardianes de la galaxia! ¡Increíble equipo! ¿Subiste de nivel? ¡Sí es correcto! ¡Cállense todos! ¡Ahí está! ¡Yo iré tras Riker! ¡No me sigan! ¡Qué! ¡Gamora! ¡De la WWE! ¡Gin! ¡Méndiga! ¡Gamora ya nos dejó solos! ¡Ahí tenemos un montón de matones sobre nosotros! ¡Gamora espérate! ¡¿Cómo querés Gamora?! ¡Te ocupamos! ¡Eres la más poderosa! ¡No! ¡Ya se me cayó todo! ¡Maldición! ¡Te dije que confiaras en ti! ¡No! ¡Ayúdenme por acá! Gamora está a iracunda porque no confiaste en ella para irse tras de... ¡Híjole! ¡Pero sí confié en ella! ¡Lo único que hice fue... ¡Vale! ¡Vale! ¡Parece que la cagué! No sé por qué la cagué, pero parece que tomé una decisión subirme a la... Mira, yo no tenía intención de ir con ella. Yo que subí a la plataforma para dispararles desde ahí. ¡Hazle ganar una experiencia espiritual! Yo solamente me subí a la plataforma para dispararles desde ahí, pero al parecer el juego lo tomó como una mala decisión lo tomó como una mala decisión porque Gamora lo interpretó como que no confía en ella. ¡Chao! ¡Ah! ¡En el peor momento! ¡Sí! ¡Como tú! ¡Pero qué! ¡Está recargando a sus compas! ¡Hay que eliminar sus compas! ¡Está recargando a sus compas! ¡Está recargando a sus compas! ¡Estras! ¡Disparales en el pago! ¡Todos, agrúpense! ¡Agrúpense! ¡Está... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está potenciando a sus compas! ¡Puedo hacerlo, Peter! ¡Déjame ponerle fin! Creo que fue una mala decisión eso de subirme a la plataforma. ¡Vuelve a decirme así y te mato! ¡Yo no soy el enemigo, traidora! ¡No era mi intención! ¡Cálmense! ¡Haremos esto juntos! ¡Se acerca el final! ¡No podemos tener miedo! ¡Está bien! ¡Escuchen, muchachos! ¡Se acerca el fin, pero no le tememos a nada! ¡Porque venimos del espacio exterior! ¿Qué? ¡Yo no vine del espacio exterior! ¡Ayudemos a la suerte y luchemos como nosotros sabemos! ¡Hagamos las cosas bien y liquidémoslos hoy! ¿Quién está conmigo? ¡Nos derrame a la que no hubiera así! ¡Tuy! ¡Haz lo tuyo, Gamora! ¡Venga, Gamora! ¡Córce, pero ya mueras de una maldita! ¡Dale, desgraciado! ¡Ándale, infeliz! ¡En el peor momento! ¡Sí, como tú! ¡Venga! ¡Muerto el sacerdote este! Sí, cuando sale el sacerdote lo mejor que puedes hacer es lanzarle todo lo que tengas ¡Todo lo que tengas! ¡Y Gamora está enojadísima conmigo! ¡Gamora está extremadamente enojada! ¡Ya me estoy cansando de toda esta maldita persecución! ¡Pues somos populares! ¡Populares! Sí, populares con las personas equivocadas ¡Gente monstruosa en este caso! O sea, ¿tenemos que venir para acá? Ok ¡Grood, me echas la maldita, por favor! ¡Muéstranos esas ramas, Grood! ¡Yo soy Grood! ¡Si digo que no me sigas, es en serio! ¡Solo intentaba ayudar! ¡No, necesito tu ayuda! ¡Necesitaba salvar a Niki! ¡Cuanto más tiempo tenga la niña, más daño podrá hacer! ¡Lo sé, pero no podemos con Raker, ni siquiera en equipo! ¡Maldición! ¡¿Cómo puede seguir tras nosotros?! ¡No, otra cosa de esas, en serio?! ¡¿Otra cosa de esas, en serio?! ¡Ay, córrele! ¡Ay, córrele! ¡Ay, córrele! ¡Ay, córrele! ¡Me llevan a fregar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Más rápido! ¡Tengo piernas cortas! ¡Levanta los pies, Peter Wink! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Venga, llegamos! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Vámonos! ¡Híjole! ¡Hay más de estos desgraciados! ¡Coma fuera, Rocket! ¡Buena! ¡Lo bueno es que Rocket no está enojado conmigo! ¡Ya, reviéntatelo, Drax! ¡Todo tuyo! ¡Es el momento! ¡No podemos ganar esta vez! ¡Y siquiera llegamos a ello! ¡Nos retiremos al elevador! ¡Que nos retiremos, dice! ¡Ok, vámonos, 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 vámonos! ¡Dicen que nos retiremos! ¡Si mi equipo dice, nos retiremos, nos retiremos! ¡No, Rocket, véngase! ¡Todos entren, rápido! ¡Equipo, corran! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡Ignórenlos! ¡Déjenlos en visto! ¡Déjenlos en visto a todos! ¡A todos! ¡En visto! ¡Venga, ya! Milano debería llegar aquí en cualquier momento ¿Debería? Las mejores peleas son aquellas que no se pelean Bueno, es lo que puedo hacer Y nuestra ventana para encontrarlo es cada vez menor Así se dice Así se dice ¡Gamora está ahí bajadilla conmigo, pero por lo menos! Se los reventó a todos el Dax con esa bomba malga vencido Malga vencido con el Dax que se los reventó a todos ¡Tú lo intentabas despertarlo! ¡Esas almas perdidas no saben cuando rendirse! ¿Ya ganamos? ¿Para dónde vamos? ¿Ya ganamos? ¿No? ¿Ya ganamos? No, que la quiero ganar ¡Nunca lo vio venir! ¿Y que la quiero ganar? ¡Ay, que no me acuerdo! ¡Ay! ¡No puedo ensayar cosas! Se cayó Ok, perfecto, maravilloso ¡No podemos seguir escapando del ejército! ¡Debemos perdernos o vamos a morir! Yo tengo una idea Quizá puedo sobrecargar estas baterías hacer que esta parte de la nave estalle ¡¿Qué tan grande será ese estallido?! ¡Ya quiero averiguarlo! Pues con que no nos exploten nosotros todavía, ¿no? ¡Vienen! ¡Necesito tiempo, Quinn! ¡Y en el mar me lleva! ¡Y es un grandote! ¡No puede ser posible! ¡Venga! ¡Échenle de todo! ¡Échenle de todo! ¡Lo que traigan! ¡Lo que lleven encima! ¡Aviéntenselo ahora mismo! ¡Ahí está! ¡Tumbador! ¡Arrócaselos, grandulón! ¡Buenísima, Drax! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No inventen! ¡Ya le vacié como dos canzuchos! ¡Este es el duro de matar! ¡Ya le vacié como dos canzuchos! ¡Lanza eso, Drax! ¡Más patanes con los diables que estamos de matar! ¡Eso! ¡Niverala! ¡O enfrentará! ¡Gruz! 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 ¡Venga, Gamora! ¡Eso es todo! ¡Ese es nuestro! ¡Felicidades a los dos! ¡Fue una valiobra impecable! ¡Hasta el cuarto! ¡Gracias, gracias! ¡Hace lo que se puede, Drax! ¡Hasta Drax me ovaciona! ¿Se dan cuenta? ¡Hm! ¡Hm! ¡Y yo ya no le creo nada! No se ustedes, pero ya llegué a la punto en el que no le creo nada… ¡No te preocupes! ¡Te cubrimos, amigo! No parece… ¡Roque! ¿Cómo dan? No me distraigan, tengo las patas hundidas en explosivos… ¡Uno menos! ¡Sobriamos en que me encargarás de esto! ¡Otro menos! ¡Ya está! ¡Ah buenísima! ¡Buenísimo! ¡Nos podremos mantener este ritmo, ¡Háganlo! Y vienen más, no me digas Y alguien me disparó y me bajó todo el escudo ¿Pero de qué se trata esto? ¡Quieres ayudarte, pero no me presiones! ¡Sin piedad alguna! ¡Los tapó! ¡Rodeemos, Cruz! ¡Venga, Cruz! ¡Parece una situación de todo o nada! ¡No, si no puedo evitarlo! ¡Toma! ¡Mira, creo que si les hace disparos! Yo creo que si los golpeo, les bajo más vida que si los disparo En este punto Definitivamente, creo que les bajo más pegándoles que disparándoles ¡Mira! ¡Una menos! Creo que así es ¡Otro que estira la pata! ¡Creo que le vi a los fumaros! ¡Se divierte cazar a los débiles! ¡Ahí les va la mujer! ¡No cazan! ¡No sé qué iba a decir Peter, pero dijo ¡Ahí les va la mujer! Y se cortó la transmisión ¡No sé qué iba a decir! No tengo idea de qué es lo que iba a decir, pero... ¡Rode, seguro que esto va a funcionar! Me hubiera gustado escucharlo ¡Es tu maestro para salirse con la tuya! ¡Sin disparando a los dos! ¡Oh, algo va a explotar acá! ¡No, espérate! ¡Hay un sacerdote! ¡Espérate que hay un sacerdote! ¡No, no, no! ¡A ver, ese sacerdote es mío! ¡No, que me caí! Descongelar 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 ¡Uy! ¡Muchachote! ¡Uy, muchachote! ¡Venga! ¿Te mandamos a Gamora? ¡No la puedo levantar! ¡No! Todo por irme a levantar a Gamora Todo por irme a levantar a Gamora Debí dejarla tirada Porque ni siquiera me dieron chance de levantarla ¡Ahí está, venga! ¡Échenle, échenle! ¡Échenle, échenle! ¡Échenle! ¡No, no! ¡No me exploten! ¡No me exploten! ¡No me exploten! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! ¡El sacerdote está muerto! ¡El sacerdote está muerto! ¡Lo conseguimos! ¡Ya sin el sacerdote no fue nada! ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta uno de los 242 escuajes de programación que conozco? ¡Tú puedes! ¡Yo sé que puedes! ¡Venga! ¡Échale, Drax! Entre los dos lo guamaciamos ¡Venga! Llegó tarde Groot Pero también me quiso meter en un golpe ¡Buen plan! ¡Me apunto! ¡Pecórate para morir! ¡Me morrió! ¡Lleven los 7! ¡Ah! ¡Échame una mano! ¡Rocket! ¡No es por presionar! ¡Pero solucionalo! Ya está, ¿no? ¡Mis pollos apaciguaron a un creyente! ¡Ya está! ¡Vale ya está! ¡Penso para estallar! ¡Ahora vámonos de aquí! ¡Cuánto tiempo tenemos! ¡No puede tener que aguantar! ¡Vamos a volar! ¡Rocket! ¡Esta me la complicaron más que la otra! ¡Rocket! ¿Dónde estáis? ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Esta me la complicaron más! ¡Ahora vamos en un mendigo tobogán! ¡Venga de Yasna! ¡Afuera! ¿A dónde? ¡Ay! ¡Izquierda! ¡No! ¡Ajá! ¡Me voy a ir por la... ¡Era! ¡Por la derecha! ¡Fuevanse! ¡Afuera! Vale, por la derecha Espero haber tomado la mano Izquierda, izquierda Derecha, no, estoy chocando con todo, Dios mío Vale, creo que ya salimos Al espacio exterior, pero salimos Ah, vale, ahí estamos Como piedra en el agua hasta el fondo Estamos flotando en medio de la nada Y nos estamos congelando Nos estamos congelando, chat No, mamá, ya gomité con la escena esa, dice Oye, ya nos hicimos cubitos de hielo ¿Qué pasó? Y ya nos descongelamos, ok Todo bien, todo bien ¿Y esa nave? Era el Milano, ¿cierto? ¿Estoy loco o esa nave era el Milano? ¿Se condujo sola? Debemos volver ¿Estás loca? Oye, a mí me gusta la acción tanto como a cualquiera Pero por poco y no la contamos No podemos dejar a una niña A merced de un sectario desquiciado Tiene un ejército enorme de robots Y fanáticos armados hasta los dientes Y son más a cada nanosegundo Si cortas la cabeza, el cuerpo muere con ella Oh, esto te va a gustar Nos vamos a años luz de aquí Antes de que nos metan la fe por el occipucio ¿Qué es eso? La matriarca nos necesita Tiene razón No podemos abandonarla Ah, ahora Drax tiene razón, ¿no? Pero yo ni de broma Gamora, estoy de tu lado ¿Por qué? No seas bruto, Quill Si volvemos, estaremos muertos ¡Helados! ¡Tiesos! Y si no te hubieras entrometido No estaríamos en esta locura, animal No podrás contra Raker tú sola Al menos yo moriré por algo en lo que sí creo ¿Y esta qué mosca le pico? Yo soy Ruth Bueno ¿Nos largamos ya o qué? Aún no Intentemos contactar a Cosmo antes Yo soy Ruth Buen plan, pero no responde a lo del pasaporte Ok, ¿y entonces qué hacemos? No tenemos comunicaciones Bueno, de hecho, puede que sí Al final no estaban tan mal como creía al principio ¿En serio? Ruth podría contactarlo Bien Parece que mamá asesina tiene más ganas de acuchillar de lo normal Oye, será mejor que no cortes nada en esa plataforma de carga No reaprovisionaré nada pronto Yo soy Ruth ¡Severo! Disculpa, pero yo no fui quien dijo que nos lanzáramos directo a los Flerkens ¿Verdad, Drax? Sí La misión Alguien dejó abierto el refrigerador La misión fue un completo fracaso Espero que alguien haga lo correcto Fue un total y completo fracaso esta misión No encontramos a Correl Al parecer está muerta No es cobardía Es sentido común Encontramos a la que podría ser mi hija Y está siendo manipulada por la mismísima Iglesia Galáctica Salimos con la cola entre las patas de esa nave Todo mal Todo mal O sea, esta misión fue un total y completo fracaso Ya te vi mirando los controles de emergencia de la puerta Llama estúpida Ni se te ocurra intentar comértelos Rocket está enojado Espero que en idioma llama Eso signifique No masticaré tu nave Y espero que eso haya sido un sí ¡Suscríbete!